A te suspiramos, llementes en fleites, y n'an lacrimar un fale. Ella hervor, abocata nostra, y los tuos misericordes óculos han nos convertido. Ella es un benedictum fructum ventris tui, nobis postoc exilium ostende. O clemens, oh pía, oh dulcis virgo maría. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Oremos. Dios te salve, María, bendita Madre de Dios, sendero de nuestra fe, África del dulce amor. Dios te salve, Madre y Patrona, puerta del cielo, aguita clara para el sediento, que en ti buscamos paz y consuelo, en este mundo de sufrimiento. En ti confiamos los dos tiempos, para que un día nuestra pisa. Camino de su perdón, Reina y Madre, vuelve tu rostro hacia el peregrino, blanco lucero de la mañana, y muestranos a tu voz. Padrona y Madre, nombres benditos, que están escritos en nuestro amor, que están escritos en nuestro amor, pues en el alma de tu pueblo vives. Deutá te aclama por patrona y madre, y en el ardor de su vallenderito, mil dones a un amor, quiere ofrendarte. Nubes y fuego, de esta tierra ardiente, firmeza y sombro, de española sangre, ardor del sol, que en las arenas queman. Y nos falta el grupo joven de Santa María de África, en la ofrenda, que es difícil de controlar cuando son tan pequeños. Pero bueno, Triana, solo tiene 20 días. Triana, bienvenida a tu Virgen, y ojalá vengas todos los años, no pierdas nunca esta tradición.